No les cuadran las cuentas en el Congreso. A quienes hace unos meses ya les andaba por tener el control del Comité de Administración del Congreso del Estado, hoy no ven el fin de los problemas que ellos mismos se han echado encima. Y no es solo el hecho de que ya se dieron cuenta que el Poder Legislativo no ejecuta obra pública y no pudieron poner en marcha las prácticas a que estaban acostumbrados, sino que, como lo adelantamos en diciembre, ya tienen serios problemas con la Secretaría de Hacienda. El incumplimiento de obligaciones fiscales, que ellos pensaron que por su fuero no les traería consecuencias, hoy los tiene contra la pared, con un crédito fiscal que, entre lo evadido, los recargos y las sanciones, alcanza ya ocho cifras y tiene que ser liquidado la brevedad. Lo más grave es que, como andan las cosas, el SAT no tendría empacho alguno en fincar responsabilidades. Y en México, los delitos fiscales alcanzan cinco años de prisión. Hay algunos diputados en la mira.